Muy buenas tardes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional número LO00900957-E52-2020, correspondiente a los trabajos de modernización a camino tipo D, consistentes en terracería, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfáltico, señalamiento de obras complementarias del camino, preso a Lallesca, plan de muerto-Lallesca, tramo de kilómetro 34 más 240 al kilómetro 39 más 240, con una meta de 5 kilómetros en el municipio de Lallesca en el estado de Nayarit, el cual se desarrollará, se realizará con base a lo establecido en el artículo 37, así como los artículos 59 al 62 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y en apego al protocolo de actuación de contacto con particulares, el cual puede ser consultado en la liga que aparece en la pantalla, por lo cual será videograbado y subido a la página de la dependencia. Siendo las 14 horas del día 27 de noviembre del año 2020, se da inicio al acto de presentación de propuestas para su apertura, por parte de un servidor, ingeniero Rubén Darío Soto Mendíbil, subdirector de obras de este centro SCT, por lo que tengo el gusto que me acompañen los compañeros funcionarios públicos que a continuación se autopresentarán. Buenas tardes, ingeniero Omar Montonio Figueroa Quiñones, residente general de carreteras alimentadoras. Buenas tardes, ingeniero José Isaias Enríquez Castillo, encargado del departamento de contratos y estimaciones. Buenas tardes, Fernando Padrón Trasviña, jefe de la unidad de asuntos jurídicos. Muchas gracias. También informar que fueron invitados a este evento la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto Tecnológico de Tepic, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, ACEN, y el Rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Todos mediante oficios número 6.17.404.466-2020, 6.17.404.467-2020, 6.17.404.468-2020, 6.17.404.469-2020, y 6.17.404.470-2020, de fecha 11 de noviembre del presente. Así como también informarles que fue invitado y se le hizo de su conocimiento al órgano interno de control de esta Secretaría, mediante oficio 6.17.404.465-2020, también de fecha 11 de noviembre del presente. Antes de dar inicio a la apertura de los paquetes conforme lo indicaba en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se informa que la presente licitación fue a través de situaciones en la bóveda de Compranet, subidas a la página de Compranet, se recibieron 12 propuestas, mismas que en estos momentos se están descargando, las cuales serán verificadas y han sido revisadas por parte del sistema que cumplan con lo solicitado en el numeral número 13 de la convocatoria de la licitación, así como lo señalado en la Junta de Declaraciones. Estas propuestas serán bajadas del sistema y verificadas que se cumplan cualitativamente con todos los requisitos, en caso de que algo no se cumpla se asentará en el acta respectivo. A continuación daremos a conocer las propuestas. Gracias. 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 Acto seguido. Acto seguido, se procedió a consultar la bóveda de Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose 12 propuestas electrónicas por este medio. Acto seguido, se llevó a cabo la apertura de las proposiciones electrónicas obtenidas del sistema Compranet, así como la documentación distinta contenida en las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a la convocatoria u oficio de invitación, y sin que ello implique la evaluación de su contenido. A continuación, se indica el nombre y los importes de las proposiciones de los visitantes participantes. Caminos y Desarrollos Urbanos S.A.S.B. Proposición sin IVA, 37 millones 247 mil 914 pesos con un centavo. Construcciones, Electrificaciones y Arrendamientos de Maquinaria S.A.S.B. Proposición sin IVA, 33 millones 25 mil 190 pesos con 33 centavos. Construcciones y Triturados del Pacífico S.A.S.B. Proposición sin IVA, 36 millones 557 mil 49 pesos con 46 centavos. AMP, Ingenieros y Equipos Mecánicos S.A.S.B. Y Daer, Arrendadora y Constructor de Obras S.A.S.B. Proposición sin IVA, 34 millones 9 mil 615 pesos con 89 centavos. FAPMA, Construcción S.A.S.B. Construcción S.A.S.B. Proposición sin IVA, 31 millones 783 mil 380 pesos con 89 centavos. AMP, Grupo Yacata S.A.S.B. Y Constructora Regional de Sinaloa, S.A.S.B. Proposición sin IVA, 35 millones 377 mil 714 pesos con 27 centavos. AMP, Pavimentos Laguna, S.A.S.B. Constructora y Comercializadora de Torreón, S.A.S.B. Y Scalatec S.D.R. de S.B. Proposición sin IVA, 25 millones 573 mil 457 pesos con 16 centavos. AMP, Proyectos de Construcción y Diseño Estriba, S.D.R.L. de S.B. y Placosa S.A.S.B. Proposición sin IVA, 32 millones 260 mil 802 pesos con 43 centavos. AMP, Proyectos de Infraestructura de la Laguna S.A.S.B. y Pavimentos de la Laguna S.A.S.B. Proposición sin IVA, 25 millones 573 mil 614 pesos con 43 centavos. 25 millones 347 mil 11 pesos con 90 centavos. AMP, Signay S.A.S.B. y Christian Rubén González Román. Proposición sin IVA, 36 millones 708 mil 492 pesos con 17 centavos. AMP, Sirovial S.A.S.B. y Arrencosa S.A.S.B. Proposición sin IVA, 37 millones 474 mil 829 pesos con 88 centavos. Supercate S.A.S.B. Supercate S.A.S.B. Proposición sin IVA, 33 millones 746 mil 170 pesos con 6 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se les informa a los participantes que el fallo se dará a conocer de manera virtual a través del sistema Compranet el día 24 de diciembre de 2020 a las 13.30 horas, esto derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por lo anterior, se les solicita a los participantes estar pendientes de la publicación del acta y dictamen del fallo de la presente licitación. Para constancia, y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por lo que intervinieron en este acto, entregándose las copias de esta y indicándoles que se encuentran en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet. Se les informa a los licitantes que de la presente acta se turna copia la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. Firmó. 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 Bien, pues, es todo. Habiendo llevado a cabo la presentación y apertura de las proposiciones de la licitación antes referida, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agradecemos su participación a efecto de realizar la evaluación cualitativa de las proposiciones recibidas. Les pedimos estar atentos en la fecha señalada en el acta correspondiente debido a que se dará a conocer el fallo a través del sistema de compra negra. Muchas gracias a todos por su participación y asistencia. Muchas gracias.